Existe un enemigo oculto en tu metabolismo. Mi nombre es Gilemar Sánchez, soy consultora en metabolismo certificada y en el día de hoy te voy a estar hablando de un tema que es súper importante al momento de que puedas recuperar tu metabolismo y que puedas adelgazar. A través de las evaluaciones que realizamos los consultores en NaturalSlim nos topamos con personas que tienen problemas para adelgazar pero que presentan ciertos síntomas como los que les voy a estar presentando acá. Problemas de acné, alergias en ambientes húmedos, alergias a algunos alimentos, dolores de cabeza o migraña, estreñimiento, cansancio continuo, picores en la piel, problemas de gases digestivos, salpullidos, alergias a las prendas o joyerías de metales, problemas de irritabilidad o depresión. Y todos estos síntomas sí están presentes en esta persona que tiene un metabolismo lento pero tienen una razón. Así que les voy a mostrar por acá el capítulo del libro que toma este tema, el poder del metabolismo y se llama Cándida albicans, la epidemia silenciosa. Tristemente la persona que tiene un sobrecrecimiento que presenta muchos de los indicadores de este hongo cándida pues va a tener un problema para adelgazar, va a tener problemas para recuperar sus niveles de energía incluso cuando logran su meta de talla de ropa, terminan rebotando. Así que en NaturalSlim adicional a darle una ayuda a través de la alimentación, educarte con la cantidad de agua correcta, enseñarte los factores adicionales que pueden reducir tu metabolismo pues tratamos exitosamente este sobrecrecimiento de hongo cándida. La manera en la que lo realizamos es a través, y voy a poner por aquí estos dos suplementos porque ayudan a la persona cuando tiene esta dificultad, es a través de este tratamiento de limpieza de hongo cándida. Este tratamiento, les quiero mostrar en el día de hoy cómo se realiza. La verdad es que las personas que tienen estos indicadores pues muestran una mejoría y pues vale la pena comunicar esta información porque quizás tú que nos estás viendo tienes un problema de sobrepeso, de metabolismo lento y pues quisieras mejorarlo. Así que este tratamiento consiste en la ayuda de este suplemento que se llama Cándida Cleanse. El Cándida Cleanse es un suplemento que está diseñado para combatir este sobrecrecimiento de hongo cándida. Nosotros lo vamos a estar utilizando este tratamiento por un periodo de 28 días. El Cándida Cleanse pues se va aumentando gradualmente de los tres suplementos. De hecho, es el único que lleva un aumento en las dosis. El Cándida Cleanse, ¿verdad? Pues como muestra acá la tablita para que pueda seguir las instrucciones, vamos a tomar una cápsula en el desayuno y una en el almuerzo por los primeros 7 días. Posteriormente, del día 8 al 14, dos cápsulas en el desayuno y una en el almuerzo y del día 15 al 28, pues nos mantenemos en dos cápsulas de desayuno y dos con el almuerzo. Siempre con las recomendaciones del consultor certificado en metabolismo, dado que en ocasiones hay personas que pueden experimentar ciertos síntomas relacionados con la muerte de estos hongos dentro del cuerpo. Se utiliza también un apoyo para fortalecer el sistema inmune que se llama Immune Support. Esto pues fortalece, ¿verdad? Como les mencioné, el sistema inmunológico, pero también evita infecciones. Y vamos a integrar dentro de nuestro tratamiento de limpieza de hongo cándida un suplemento que contenga grandes cantidades de bacterias buenas. Se utilizan para restablecer y mantener la flora intestinal que controla el crecimiento de los hongos en el cuerpo. Estos suplementos pues se mantienen en uso de una misma manera a través del tratamiento anticándida por los 28 días en que lo realiza. Es decir, que al Immune Support vas a estar utilizando una cápsula en el desayuno, una en el almuerzo y una en la cena. Y para propósito del Good Flora, vamos a estar utilizando una en el desayuno y una en el almuerzo durante los 28 días. ¿Por qué tengo que estar 28 días en un proceso de limpieza de hongo cándida? La idea es que puedas hacer este proceso, pero que te puedas mantener realizando tus actividades diarias. Por eso no comenzamos en una dosis, en la última dosis, en la más alta. Si no queremos que vayas más bien, poco a poco eliminando este hongo cándida y darle oportunidad a tu cuerpo para que pueda ir eliminando los tóxicos que dejan estos hongos cuando mueren. Definitivamente te vamos a recomendar una alimentación que sea más alta en el consumo de proteínas como pollo, pavo, pescados, vegetales, nueces, quesos, huevos también. Y vamos a evitar, ¿verdad? Pues lo que sería el exceso de alimentos que nos engordan, como lo son los carbohidratos refinados, ciertas frutas. Y pues por eso es bien importante que tengas la consejería de un consultor certificado en metabolismo para que te guíes a través del proceso del tratamiento de limpieza de hongo cándida. Vamos a tener ciertas instrucciones adicionales que están incluidas dentro de este tratamiento. Una vez la persona lo adquiere, pues vamos a ver otros puntos adicionales como que recuerdes que debes de consumir suficiente agua. Se te recomiendan periodos de sol, evitar una situación de estreñimiento, evitar problemas de gases digestivos. Todas estas recomendaciones, ¿verdad? Están escritas para que puedas hacer este tratamiento de la manera más exitosa posible. Definitivamente ayudas como el suplemento de Capsule, que es potasio, y el magnesio Magin Mag, son buenos acompañantes y se recomiendan en NaturalSlim, ¿verdad? Cuando estás realizando esta limpieza de hongo cándida, ya que permiten que el cuerpo pueda eliminar los tóxicos con más facilidad. Evitamos, ¿verdad? El cuerpo tiene una tendencia cuando estamos haciendo este tratamiento de que puedas retener quizás un poquito de agua para manejar el exceso de tóxicos, pues por esta razón se recomienda la combinación de potasio y magnesio mientras haces este tratamiento. Recuerda que la evaluación profesional del metabolismo es completamente gratis, que no todos somos iguales y por eso es que están los consultores certificados en metabolismo para asistirte. Y recuerda que NaturalSlim es el peso que se fue para siempre.